¿Qué tal chicos de Te paso el dato? Me encuentro en este preciso momento con Josué Jiménez y vamos a conversar un poquito con el Josué. Coméntame, ¿cuál es el significado o qué personaje es el que en este momento vas a presentar? Bueno, yo hice un muñeco casi parecido a la muerte, pero que tenga más creatividad, o sea, más cosas, incluso le hice, aquí le hice con una esfera del dragón, le hice con unas cosas que yo le puse propias mías. Bueno, ¿y cómo se te motivó a presentar esto Año Viejo Parecido a la Muerte? Bueno, me motivó mucho porque hace mucho tiempo yo he querido crear un monigote así grande. ¿Es la primera vez que participas en el concurso de Año Viejo de Prensa, la verdad, o has tenido la oportunidad ya anteriormente? No, es la primera vez que participo. ¿Y cómo te sientes al ver que vas a competir? Bueno, o sea, me siento feliz al saber que traje aquí mi monigote a participar. Qué bueno, qué chévere que sea la primera vez y que te vayas con una bonita experiencia también. Aparte de esto, coméntame un poquito, ¿qué tiempo te llevaste en realizarlo? Aproximadamente unos dos meses y medio. ¿Tuviste ayuda de alguien o solamente lo hiciste? No, yo solo nomás poco a poco lo fui avanzando, avanzando ahí. Bueno, y la pintura también, me imagino que también lo tuviste que haber pintado tú. Claro, yo mismo hice solo el monigote. ¿Y cómo empezaste la preparación? Primero armando el esqueleto. Primero armando el esqueleto y ahí subiendo, subiendo ya este periódico, así, subiendo, subiendo este poco a poco y ahí después hice la cabeza, todo. Hasta que me quedó así el monigote. Bueno, y me imagino que también tiene que tener luz porque veo que los ojos están iluminados. Claro, sí, ahí le puse unos focos rojos. Incluso el tiempo no me dio para poder avanzar, para que mueva los brazos y para que mueva la cabeza. Bueno, un saludo para Te Paso el Dato y que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Gracias.